Uno de los top vendas de la marca también es Servio Gel Moussin, ya lo sabéis, el limpiador clásico de laboratorio de hidromas para las pieles grasas mixtas. Pero no solo enfocado, un público adolescente, es decir, no tenemos por qué asociar siempre solo un limpiador para pieles grasas a una piel acnéica, es decir, hay pieles mixtas, mixtas, a las que les gusta limpiar en profundidad y eliminar correctamente el exceso de sebo. Tiene la ventaja, siendo que yo no soy muy partidario a veces de los limpiadores muy, muy para pieles grasas, que este me gusta bastante, porque limpio en profundidad, retira muy bien el sebo, pero sin deshidratar. Con lo cual dentro de los limpiadores para pieles mixtas, grasas o para gente que tiene una sensación de limpieza, vamos a decir, un poquito mayor, Servio me parece un producto muy, muy bien formulado. ¿Por qué? Porque tiene una base de tensiactivos de agentes limpiadores muy suaves, pero no por ello es menos eficaz, esta parte lleva en su composición azúcares, como las ragnosas y otros más, y lleva zinc y cobre que nos van a ayudar muchísimo también a regular la producción de sebo. Con lo cual, lo he dicho, un producto muy bien formulado, si buscamos un limpiador que retire en profundidad los excesos de sebo o de producto, digamos, pues esa es la acción para esa de la piel. Me encanta también porque hacen este tamaño un poquito más grande, que si no a veces pues son tamaños mini, casi parecen de viaje. Y bueno, muy recomendable, no solo para, como he dicho, para pieles grasas adolescentes, sino también para esas pieles grasas adultas, cada vez más frecuentes, sobre todo en esta zona T, y que quieren un plus de limpieza en esta zona, pero sin resecarla prácticamente nada.